1, 2 y... Pensé que me tomaría menos. Ay, esto fue una mala idea. ¿Cuántos spin-off tiene la saga Megami Tensei? Claramente es alguna de las preguntas universales que nos mantienen despiertos por las noches. Nunca falta el pesado que siempre te corrige diciéndote que en realidad Persona es un spin-off de Shin Megami Tensei y que juegues un juego de Shin Megami Tensei de verdad. Sí. Hay gente que odia a Persona y no entiendo por qué. Es como, vale, tío, vale que no te guste. Juega tú sin un Megami Tensei, pero no digas que Persona es una mierda. No sé. Porque hay gente que sí que lo recomienda porque te ha gustado Persona, pero hay gente que directamente rechaza a Persona y dicen que es una mierda, que hay que jugar de verdad sin Megami Tensei. Y es como, ya... Ok. But, también esa misma persona vuelve a su casa y se pone a llorar por la realización de que la mera existencia de Persona 5 táctica es razón más que suficiente de que Devil Survivor no va a volver. Bueno. También. Yo creo que sí, que lloran bastante, aunque están saliendo... Están saliendo cositas de Shin Megami Tensei, pero de otras no. Váyanse. Quiero estar solo. Pero no se preocupen, porque ahora todos vamos a salir de aquí con un gigantesco carnet que va a decir, ahora me sé todo sobre los spin-offs de Megami Tensei. Y es un conocimiento que puedes usar en cualquier tipo de situación, como la vez que me sacó una novia con el Paper Mario Sticker Star. True story. Así que partamos sacando la primera bandita, porque esta va a doler. La saga principal de Megami Tensei no es Shin Megami Tensei. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Sino que es Megami Tensei. Por algo se llama así. Es más, Shin Megami Tensei es un spin-off de Megami Tensei. Exacto. Sí, un fan de Shin Megami Tensei ahora mismo le debe estar dando un infarto. Estos juegos que cubrí en la serie de Visega View, por si quieren verla, se lo dejo en la etiqueta de acá arriba, están basadas en las novelas de Ayan y Shitani. Pero su segunda entrega difiere mucho de su predecesor, y no adapta a ninguna de las novelas, sino que simplemente se inspiran en ellas. Ya que Atlus se dio cuenta de que apegarse a las novelas era un factor limitante a la hora de crear nuevos escenarios para la saga, decidieron cortar por lo sano y crear Shin Megami Tensei en 1992, siendo el último videojuego de la serie principal de Megami Tensei en 1995. Este es Kyuaku Megami Tensei, por lo cual no temo decir que está más que muerta. Pero su legado lo acarrean sus distintos spin-offs, de los cuales si los vemos de forma burda serían Shin Megami Tensei y The Last Bible en el 92, Majin Tensei en el 94, la serie de Jack Bros. y Devil Summoners en el 95, Persona en el 96, Devil Children's en el 2000, Digital Devil Saga en el 2004, y finalmente Devil Survivor en el 2009. Así que, tal cual si te preguntan ¿cuántos spin-offs de Megami Tensei existen? Son nueve. ¡Nueve series! Porque a Atlus le gusta mantener todo ordenadito y llenar de contenido transmedia y spin-off de los spin-offs. Es que eso mola, cuando te das cuenta de que conecta con otra saga y que realmente sí que había puntos que son en común o que directamente son en el mismo mundo, mola un cojón. A mí eso me mola. Me propuse resumirlo todo para ustedes. Así que vamos por orden. ¡Qué mal rollo! Como dije, el segundo juego de Megami Tensei difería demasiado del primero, así que los dos primeros juegos de Shin Megami se sienten como secuelas espirituales de dicho juego. Mundos post-apocalípticos, escenarios laberínticos, negociación de demonios, la fusión es más compleja y hay una mayor cantidad de demonios para reclutar en nueve juegos principales, corriendo desde 1992 hasta el 2021. Los tres primeros juegos de la franquicia se encargan de refinar los aspectos del gameplay de los Megami Tensei y luego la franquicia tuvo una crisis de identidad. El siguiente juego principal fue Nine y el juego fue un fracaso comercial. Onda, el mero hecho de sacar un juego como exclusiva para la Xbox en Japón hacen parecer que dormir con la puerta abierta en una favela parezca una decisión de negocios responsable. Este juego difiere no en tono, no en estética, ni tampoco en música, pero sí mucho en gameplay. Este juego es raro. Y además estaba un poco roto. Esto se debe a que querían que el juego fue un MMO, pero se echaron para atrás en el último momento. En el gameplay, no controlas directamente a los demonios. Estos atacan de manera automática. Tu personaje no sube de nivel, sino que sus stats se basan en gemas. Y además gran parte de las batallas importantes son un RTS. Sí, es un juego raro. Si este juego fuese un demonio sería Legión, pero hey, algún día lo jugaré y podré odiarlo con más argumentos. Eso sí, el juego que siguió a Nine fue súper impactante. Shin Megami Tensei 3 Nocturne es el juego más importante de la franquicia. Hablan de que es súper épico este. No solamente por ser el primero de salir de Japón, sino que por ser el creador del sistema de presión de turnos. Todos los juegos a continuación usarían este sistema, a excepción de Strange Journey, que tomaría nota de los tres primeros juegos y refinaría esas mecánicas a la perfección. Ahora, volviendo a Nocturne, un juego que tiene mejores animaciones que Pokémon en 2020, en el 2003, es un juego increíble. El sistema de presión de turnos eleva la estrategia durante los combates al 100%. Cada movimiento se siente importante y es increíblemente satisfactorio. No me extraña que después de esto aplicaran variaciones del sistema a literalmente casi todos los otros juegos de las otras series de las que voy a hablar. Además, es que es cojonudo y encima es muy cómodo de jugar. el juego presenta perfectamente los temas narrativos de Shin Megami Tensei. De todas formas, ya sea que vayas por el orden, o el caos, o lo neutral, todas estas miradas están... A ver, el medio duro de jugar, si no estás acostumbrado. Si no has jugado nunca algo parecido, te va a pegar una hostia gigantesca. O si sales de persona y de repente, ¡pum! Shin Megami Tensei. Pues ya tienes que hacerte la idea de que no va a ser un persona. ...tan correctas como incorrectas. Y al final, la que logra imponerse es aquella que tiene la fuerza suficiente como para sobrevivir al apocalipsis. Es una filosofía bastante darwiniana de ver las cosas, pero también es una muy honesta. Y ya que todos los personajes en todos los juegos están en esta búsqueda de poder por imponer sus ideales del mundo que quieren crear, el mismo jugador queda atrapado también en esta búsqueda de poder, logrando la fantasía de poder definitiva, porque tienes que trabajar por ella, pero una vez que la logras, se siente increíblemente satisfactorio. Ahora, dentro de la serie Shin Megami Tensei tienen sus propios spin-offs, comenzando por un montón, y digo un montón de videojuegos para celular que en su mayoría son los media, principalmente porque salieron para servicios específicos, para modelos de celulares específicos en años específicos y todo muy que por eso a la línea de tiempo que vimos flipamos en colores. Específico. Y es una lata. Algunos de estos juegos se han ido recuperando con los años y la mayoría de estos son historias secundarias que transcurren dentro de los mundos de los juegos. Por ejemplo, hay uno que es toda una ruta nueva de SMT Eve en donde juegas con Hasama, el villano del juego. Eso sí, creo que el que flipe más importante de los juegos de celular tiene que ser Liberation DX 2. Probablemente porque es el único que sigue vivo y es relativamente popular. Pues claro que es un gacha, ¿qué te crees? Aunque he de decir que es uno de los juegos con la pantalla de instalación más bacán que he visto. Porque en teoría estás invocando demonios con tu celular. Eso es adorable. Me encanta. Y a pesar de ser un gacha... ¡Qué bien pensado! La puta... Igual es entretenido y lo he jugado bastante. Ahora, si hay que hablar de otro spin-off de SMT importante, ese tendría que ser Imagine Dragons. Este es el juego que se supone que iba a ser Nine, si es que no se hubieran cagado antes de lanzarlo, los pechos fríos de Atlus. Este fue un MMORPG no lineal en el que escribe tu propia historia. No, ya. En serio. Fue un juego que duró vivo desde el 2007 hasta el 2016 y fue un MMO en toda regla. Podías elegir si ser parte de la Orden de Gaia, la Orden del Orden o los rebeldes que no tienen una opinión fuerte hacia ningún lado o el otro. Este juego era una especie de hub para los fans de la franquicia. Lleno de fanservice, colaboraciones, trajes... Mi favorito es la montura de Alice en la que llevas de la manito y por alguna razón vas más rápido. Y no es de extrañar que los fans más antiguos de SMT le tengan harto cariño a este MMO y lo han mantenido vivo por medio de servidores privados por si alguna vez quisieras probarlo porque tengo que hacerlo algún día. Algún día lo haré. Además, la saga está tapada en mangas, novelas y CDs de... Tiene una burrada entre todo lo que tiene de medio o vamos, te puedes tirar ahí toda la vida. ...dramas adaptando las historias de los juegos o inventando historias nuevas. Yo creo que la más importante de esas historias nuevas serían las de Tokyo Revelations. Más que nada porque Atlus estaba muy a bordo de crear una nueva serie con estas. El manga tuvo hasta una adaptación a una película que... Ahm... Sí, esta sí la vi. No es muy buena. Lo cual no me extraña... Es que daba por supuesto que tú ya te habías documentado antes. O sea, es el problema. No le faltan cositas pero por lo mismo porque piensan que es de los fans. Que el juego que sacaron después que es la secuela de dicha película no le fuese tan bien. Jiten Megami Tensei Tokyo Moku Shiroku que no les hueveo significa la falsa reencarnación de la diosa a contraposición de la verdadera reencarnación de la diosa que significa por... Ya saben, Shin en el Shin Megami Tensei. Este juego es particularmente interesante por el hecho de que es muy gráfico y estamos hablando de Shin Megami Tensei. Hay desmembramientos, peyuga, seso, droga, hay de todos. Definitivamente tengo que jugarlo algún día porque... Que es para adultos totalmente. Suena muy interesante. Aunque eso sí, la película de Tokyo Revelations no pierdan el tiempo viéndola. Shin Megami Tensei también tuvo un juego de cartas. tan bonitas y descontinuadas, lamentablemente. Y también tuvo su propio juego en la Game Boy Color. Ojalá que vuelva. En serio necesito un juego de cartas que llene el vacío que Fire Emblem Cypher Zero dejó en mí. Y claro, el juego... No hace falta, de verdad. Un juego de cartas no. Pero hombre, si lo sacan, disfrutarlo. ...juego más divisivo y extraño de los spin-offs de Shin Megami Tensei. A Tokyo Mirage Sessions Sharp FE. Que no te engañen tus ojos, esto es un crossover con Fire Emblem. Y entendiblemente hay mucha gente a la cual no le gusta este juego, por lo que prometía ser, pero honestamente a mí me gusta por lo que es. Respeto mucho los dichos de los desarrolladores del juego que a mitad del desarrollo se dijeron estamos simplemente haciendo Fire Emblem con demonios, hagamos algo único. Y algo único hicieron. Más que un crossover, este juego se mantiene por sí solo. Tiene personajes bastante entrañables, la música es gotier, los videos musicales están muy bien hechos, el sistema de combate es increíblemente divertido y adictivo, y en base a eso, el crossover se basa más en nombres de algunos personajes y algunas armas. No miento, este es uno de mis videojuegos favoritos. No me extraña, dicen que es cojonudo todos los que lo han probado. Disfruto mucho y no me tiembla la voz al decir que los Mirage son mil veces por ciento mejor en concepto y ejecución que los emblemas de Fire Emblem Engage. Joder, por si es que tiene que estar bueno. Definitivamente es un juego interesante. ¡Y listo! Eso es, en resumen, una introducción a Shin Megami Tensei y sus spin-off. Ahora pasemos a la siguiente serie. Ah no, espérate, me faltó decir una cosita que puede que interesa a una parte de mi audiencia. Hay un modelo de rol de mesa oficial de Shin Megami Tensei, es antiguísimo, pero es funcional y puedes conseguir el PDF por si jugar Shin Megami Tensei y Dungeons & Dragons es algo que te gusta. Y si es así, te dejo el link aquí en la descripción para descargar el PDF en inglés. Y ahora sí, pasemos a la siguiente serie, pero este video me quedó muy largo, así que va a tener que ser en la parte 2, pues muchas gracias a Mr. Bicega por una guía flash a los spin-offs de Megami Tensei. Os lo dejo aquí en el chat por si queréis darle me gusta o cotillar que seguro que hay comentarios muy chulos. y muchas gracias por haberme acompañado. Espero que lo disfrutéis mucho, a mí me ha gustado y ya me he enterado entonces por qué la imagen que vimos salía tanto spin-off. Si los juegos de móvil cuentan ya se den madre a la cosa aún más. Así que gracias. aquí es. ¡Gracias! Gracias.